Vamos a empezar con Ulises. Ulises y Alicia, ¿cómo vivieron las instancias en el día de ayer? Sí, mirá, fue un clima hostil y te paso a explicar por qué. Pasar nueve horas con los fiscales corruptos que no investigaron la causa de Natacha es como estar con el diablo todo un día, ¿sí? Esa fue tu sensación ayer. Alicia, ¿vos también? Sí, exactamente, porque a mí no me permitieron ingresar, eran nada más que diez personas. Son todas situaciones que probablemente por todas las denuncias es un vuelto, pero tremendamente doloroso. Por una ventana pude ver la iPad enchufada y bueno, a uno le mueve mucha emoción dolorosa porque fue algo que estuvo en manos de ella. Claro, porque yo pedí si puede ingresar ella para que esté viendo todo y me dijeron que no. O sea, a la mamá de la víctima no la dejan entrar. ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón que esgrimieron? Es que acá no hay razón. Estamos hablando de una fiscalía corrupta que es cómplice del homicidio de Natacha. Los fiscales son abogados de Gonzalo Rigoni, el que mata a Natacha. O sea, son abogados. Es más, ella le pidió explicaciones a Cosme de Ibarren en un momento donde... Porque los fiscales se quedaban dos, salía uno. Imaginate estar nueve horas todo el día ahí. Y ella, contale, contale. Bueno, sí, yo me aproveché y me acerqué a uno de ellos y bueno, para que me contara un poquito a qué se debía que no había justicia y que realmente estábamos en esa instancia. Bueno, en lugar de actuar como un fiscal que dice, bueno, vamos a ir por este camino, por este otro, no justificaban diciendo que no habían podido avanzar mucho porque tenían que abrir la tablet. La coartada era frenar la causa, trabar esta tablet, que se tomaron cuatro años y cuatro meses para darle libertad a Gonzalo Rigoni. ¿Cómo lo hicieron? Antonella lo dijo ayer acá, que ella ingresó a la tablet de Natacha una semana antes con la clave de ella. Entonces, la sabía, se la aporta a la justicia en su momento. Nosotros no vimos cuando ingresaron la clave. O sea, seguro que entraron, cambiaron la contraseña y la cerraron. Claramente. Y la bloquearon. ¿Por qué? Me llamó la atención cuando yo veo el número de la clave, que creo que lo tenés vos. Ahora lo tenés. Sí. Cuando yo veo ese número, no tenía ninguna relación con los números que Natacha ponía en sus claves porque siempre eran vinculadas a fecha de nacimiento de los hijos. Sí, si bien ella en todo momento los protegió a ustedes, a su círculo más amado y cercano, digamos, la clave del iPad, lógicamente, según lo que nos contaba tu sobrina, la hija de Natacha, siempre ella utilizaba más o menos los mismos números, eran siempre cifras similares. Por eso, mirá, y que Antonella haya entrado la semana anterior y él la captó y nos dijeron que no era. Seguro, seguro. Entraron, la cambiaron, la bloquearon y es más, a mí me pareció raro ese número. Y después lo reconfirmé con Antonella porque cuando yo salgo de ahí le digo, mirá, es esta clave. ¿Era esta? No, me dice. Es increíble, es increíble esto y quiero hablar del procedimiento. Porque llama la atención, 18.25 de la tarde se dio por finalizado el trabajo que tenía como objetivo decodificar, compilar y generar el reporte de lo que había en esa tablet. Y algo que es un dato muy concreto que seguramente Ulises y la mamá de Natacha van a poder da fe, se descubre la clave, se tiene acceso a ese dispositivo digital cuando la batería estaba al límite de su vida útil. ¿Qué significa esto? Que si no se abría en la fecha de ayer, en pocos días no se iba a abrir nunca porque la batería del dispositivo estaba por morir totalmente. No, a ver, esto es grave porque si la batería está al borde de la destrucción es gravísimo. Primero porque, claro, al tenerla conectada todos estos años, es lógico que esa batería en algún momento no tenga más vida útil. Y segundo es, ellos, los fiscales se llevaron la tablet más la extracción, que fueron cuatro extracciones de seis. Se llevaron casi toda la información, porque hay dos que no se pudieron hacer porque no era compatible con el iPad, el software, con el modelo del iPad. Mi pregunta es, cuando termine todo el proceso que me tienen que devolver la tablet, ¿me van a dar una tablet con la batería fulminada y rota? ¿Yo la voy a prender y no voy a poder entrar? ¿Verdad? Bueno, a ver, lo que estamos leyendo ahora es el procedimiento, es decir, este es el documento oficial de cómo fue ese procedimiento tan importante. Un procedimiento que esperó cuatro años, que estuvo al borde. Cuatro años y cuatro meses. Al borde de no poder realizarse por esta situación que estamos remarcando. La batería estaba al límite, es decir, si no se hacían estos días, no se hacían nada más. Claro, ahí están los detalles paso a paso de cómo fue todo. Todos los pasos. Se utilizó la herramienta forense de la empresa Celebrity, fue una herramienta forense que permitió la apertura del dispositivo y después la gran situación que generó el caos en el día de ayer. La familia no tiene una copia. ¿Finalmente se fueron sin la copia? Creo que hay un error, digamos, de procedimiento, que justamente el desconocimiento de la justicia y de la ley te lleva a cometer errores, porque no necesariamente salimos de un vientre, crecemos, nos educamos con el código penal en la cabeza. El error es de Antonella de haber cedido la clave sin haber tenido una copia del iPad. Eso le daba la seguridad. Y sin haber estado presente, ¿no? Tendría que haber estado presente Antonella para cuando ingresaron la clave. Claro, pero no, no, pero igualmente eso no quita que hubieras tenido una copia, porque aún en la apertura se apretan botones que muchas veces te derivan. Vos tenés que tener tu copia. Claro, era una chica de 20 años, ¿no? Era una chica de 20 años. Es un shock por la muerte de su carrera. Pero que esto nos pasa a todos. A mí también me pasaría, porque yo sería un boludo que iría y entregaría alegremente. Bueno, pues sí, ¿puedo agregar algo? Sí, Ulises. Yo refuerzo esta teoría de que entraron, la cambiaron y la cerraron, porque hay algo que es gravísimo, que no sé si ustedes lo recuerdan. Cuando yo vuelvo de Brasil con todo esto, mi hermana no tenía horas, tenía fallecida, y estos fiscales me dijeron de ir a mi casa, y como vos estás con el shock de la noticia, o sea, y de lo que pasó y de tu vida entera, vos no estás lúcido para decidir, porque estás con el shock de que a tu hermana la mataron y no caés. ¿Ellos querían buscar en la casa de Natacha, ese mismo día, un pendrive? Querían ver si había un pendrive con la información de la pedofilia. El mismo que yo le pedí en vida a Natacha, le dije, hacete una copia de esto. Pero pará, esto es grave, en vez de detener a Gonzalo Rigoni, que mata a Natacha, y descubrir por qué la mataron, ellos querían el pendrive con la pedofilia, de la pedofilia. ¿Se entiende? Pero no tenía nada que ver con la situación del asesinato. ¿Por qué tiene que ver? Claro. ¿Encargate de detener al que mató a Natacha? Sí. Ellos siempre quisieron... Espera, espera, Ulises, pasa lo siguiente. El tema es muy candente, tenemos mucha información y todos queremos hablar y opinar. Vamos primero a arrancar con este informe, nos metemos a fondo con este tema, y luego de a poquito vamos sumando información. Dale, mira. Natacha Haidt fue asesinada. Para Ulises, su hermano no cabe en dudas, porque habría encontrado incongruencias en el peritaje. El contexto en el que falleció aún es complicado de entender. Si me muero, por lo menos quiero que sepan, y esto lo dejo claro, yo no me maté, no me suicidé, nada. Quiero que sepan que fue esta mafia. Aunque muera el intento. A mis hijos les va a quedar una madre que luchó por los derechos que nadie luchó. Nosotros ya nos estábamos huyendo, así como estoy con vos, yo estaba de este lado, ella estaba de ese lado, ella se levanta, cruzó una puerta, la veo por última vez hablando con Rigoni, y no la vi más. Viva. No veo 11 emergencias. Hola, mirá, pido una ambulancia urgente hace un rato. ¿Qué localidad te hago un reclamo? Navidad, Villa Baniata. ¿Qué calle? Isla Verde. ¿Qué número? 644. ¿Qué pasó? No sé, se desmayó una amiga, parece que no respira. ¿Tiene alguna enfermedad? No, no creo, me parece que sea con, no sé, con drogas, algo así. ¿Crees que tomó alguna droga? Sí. ¿Sabés qué tipo de droga o algo? No, ni idea. ¿Bien, tu nombre? Gonzalo. ¿Apellido? Rigoni. Pero lograron abrir la tablet, por lo que el caso podría tener un giro de 180 grados. ¿Qué encontraron dentro? Mi madre, como muchísimas personas, han denunciado este tipo de situaciones que pasan. Simplemente es corroborar información que mi madre ya tenía. Esa información está en la tablet hace muchísimos años, lo cual no me cabe duda absoluta que haya sido completamente eliminada. Yo había visto cosas en la tablet, que ojalá que no hayan borrado todas las cosas que tenía en la tablet, porque caerían muchas personas. Yo vi material que había en una tablet. ¿Te asustó lo que viste? Sí. Sí. Esta tablet la tendrían que haber desbloqueado. A la primera semana o a la segunda que murió Natacha. El iPad de Natacha, donde se sospecha que habría guardado información de alto impacto, fue abierto de manera parcial en 2020. ¿Crees que esta vez sí se va a avanzar? No. ¿Crees que esta vez sí se va a avanzar? No. Para entender un poco más, ¿cómo continuará la causa de Natacha y qué pasó realmente con su muerte? Hablan en exclusiva, en el piso de a la tarde, Ulises Haidt y su mamá Alicia Damiani. Bueno, y esta veía a Alicia Damiani y recién cuando aparece Natacha dice a cámara que no se va a matar. Alicia, te quebraste al ver a tu hija diciendo esto y avisando que de alguna manera era la crónica de un asesinato anunciado. Exactamente. Si bien nosotros hablábamos mucho con ella y mi hijo le había manifestado, mi hijo mayor, que no fuera el programa de Mirta Legrán, y ella dijo, es mi lucha y no hubo forma de parar. Alicia, ¿vos sabías de lo que iba a hablar? Hoy justamente volví a ver el programa de Mirta Legrán, la cantidad de denuncias gravísimas que hizo tu hija. No sabíamos todo lo que iba a hablar, pero por intuición, intuición le dijimos que no fuera y fue. Era su lucha. Sí, así decía. Ella se la notaba muy convencida, realmente era como una bandera para ella. Exactamente. Bueno, siempre había sido muy justiciera desde chica, ¿no? Tenía esa parte en su personalidad. Sí, sí, sí. Bueno, impactante, impactante. Sí, Matías. Estoy analizando este documento que me mandaste, Ulises. Son 13 puntos. El procedimiento que llevó a la decodificación de la tabla de Natacha Haid está resumido en 13 puntos. En el punto número 6, hay algo que llama la atención que tiene que ver con un nuevo horario. ¿Qué dice este escrito? Se deja constancia que siendo las 14.40 del día 15 de junio del año 2023, es decir, el día de ayer, se procedió al apagado seguro del dispositivo, salvando que en el dispositivo, por encontrarse sin actualizaciones, figura como fecha y hora las 12.46 del día domingo 4 de diciembre. ¿4 de diciembre? 4 de diciembre cuando Natacha muere en el mes de febrero del año 2019, porque aparece una fecha que está mal... Eso es muy llamativo, que la tablet tenía otra fecha y otra hora. Es increíble eso. ¿Otra fecha? Digamos, claramente... ¿Alguien la abrió? ¿Alguien la abrió? Claro. Una fecha que tiene que ver más cercana al mes de diciembre que al mes de junio. Yo les recuerdo que esta es la ruta de la tablet de Natacha, ¿sí? Bueno, la manoció a Policía de la Ciudad, después pasó a Policía de la Provincia. Cuando yo les exijo traer a los peritos de Mar del Plata, que son los que abrieron los celulares de los rugbyers en la causa Báez Sosa, porque es el mismo sistema operativo que la tablet de Natacha, porque es Apple, me los niegan, o sea, increíble. Vueles a la justicia, trae a los que saben y te mandan a los que no saben. Pero Ulises, ¿por qué? Perdón, te la cierra Provincia y estaba durmiendo, termino con esto, estaba durmiendo hace tres años y medio en gendarmería, no es casualidad toda esta ruta y mira la tablet que tenía, otra fecha y otra hora distinta a la realidad.